Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Iberia Estamos aquí en la ciudad de Murcia Donde hoy vamos a enfrentarnos al primer líder de gimnasio Reverte Líder de tipo tierra Vamos a por ello chicos, tenemos el equipo curado Simplemente curado Y lo que vamos a hacer antes de gimnasio y de nada Es ponerlos todos al 16 ¿Vale? Porque ya hemos visto que este juego Se las gasta a duras ¿Vale? Entonces Todos al 16 Tenemos evolución de nuestra inicial al 16 Vale, pues eso, vamos a poner a todos al 16 Y con eso ya nos vamos a enfrentar a Reverte ¿Y qué nos vamos a encontrar contra Reverte? No sé qué nos vamos a contar, pero bueno Tipo tierra, tipo tierra Tipo tierra, habrá Pokémon que nos ayude más y otros que menos Quiere prender a Ullido Parece que este Pokémon tira a lo físico Y que le quito ascuas No, no No le voy a quitar ascuas Bueno, sí, sí No se le va a quitar, eh Veamos sin querer Veamos sin querer, no quería quitarle ascos Da igual Kakuna, ¿evolucionas? ¿Evoluciona Kakuna? Bueno ¿Evoluciona en Vidril? Esto lo voy a pasar rápido, que a Vidril lo conocemos Lo tenemos más que visto a Vidril Es un Vidril que ha evolucionado al 16 Si no al 10, que es su nivel original Entiendo que es un Vidril un poquito potenciado Digo yo Vale, vamos a ir bien con Whistle Al 15 Pistola agua 40 45 Voy a quitarle el chorro Voy a dejarle burbuja que tiene 5 menos de potencia Pero puede bajar velocidad No sé, por si acaso 16 Y Nidolon igual Nidolon diría que evoluciona también al 16 ¿No? ¿Puede ser? Puede ser Pues oye, vamos a ir con un equipo ya Bastante quitando a Whistle El resto están todos evolucionados Así que eso Tiene sin duda buena pinta Vale Ataques o cositas Que a lo mejor pueden aprender ahora evolucionados Ida y vuelta Es que Vidril puede aprender y de vuelta Es que esta me la sabía yo, claro Dije de ponerle el foco de energía Puede ser interesante Bueno, más interesante me parece Y de vuelta Que por cierto Creo que es el único que puede aprenderlo ¿Y tumbarrocas? ¿Puede aprenderlo Vidril? ¿No? Pues alguien va a poder Whistle si puede hacerlo Y le vamos a quitar Le vamos a quitar gruñido Vamos a quitarle gruñido a Whistle Vale Y ahora ya por último Quedaría ver un poquito objetos que podamos dar Creo que están casi todos repartidos Pero mira, podemos dar vallas Vaya aranja al Whistle Que el Whistle va a participar en el combate seguro Vaya Melok Dudo que haya envenenamiento Pero bueno Por ponerle salgo ¿Sabes? Por ponerle salgo Al quedar habría el Whistle Vale, mira cada hora Mira para acá Mira para acá Mira para abajo cada hora Mira cada hora Es que no puedo hacer que mire hacia abajo Sin estar yo Debajo y tampoco Tapándole, guarda igual Chicos A ver al gimnasio Al gimnasio de Reverte En el que al principio nos hemos enfrentado ya todos Vale ¿Esto que veis que tiene ahí? Hostias, esto creo que es un Luxio Ah mira que hay un objeto allí Hay un objeto aquí que es A ver Terra Temblor Hombre, dudo que Terra Temblor me vaya a valer contra Reverte Pero es un buen ataque Pero es un buen ataque Es un buen ataque y lo puede aprender Ah, vale Y lo puede aprender a absolutamente nadie Vale Vale Ni Dorino no puede Pero ni Doquín seguro Me ha visto el Diggled Mira que guay Mira que guay que me ha visto el Diggled Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y ahí tenemos a Reverte ¿Con qué voy a abrir? Vale Pues yo creo que en principio voy a abrir con Cadabra Porque supongo que tiene una gran velocidad Que tiene un gran ataque Le metemos ahí un par de ladrones Y Y podemos hacer cositas Y ya después entiendo que Wizzel va a ser importante Tipo agua Vidril a lo mejor puede hacer alguna cosa Ni Dorino Ni Dorino Luravit y Fluffy Y yo creo que poco Pero bueno Nunca sabemos lo que puede pasar Vamos a enfrentarnos a Arturo Pérez Reverte Así que has venido Desde luego tienes un buen par de cojones Mis retadores suelen ser normalmente unos acomplejados de cuidado Pero tú pareces diferente Anda, venga A luchar A luchar chicos Primer líder de gimnasio de Pocamoniberia Raete Hola ¿Qué pasa? Nubel Aquí Wizzel entra Entra muy bien ¿Qué tendrá Nubel para hacerme? Si le meto una meditación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a hacer el Nubel a mí? Ascos No me quemes Qué barbaridad me ha quitado ¿No? Pues que cada hora no va bien de defensas A ver ladrón ¿Cuánto lo quita? Esa meditación que se note Esa meditación que se note ahí Vale Luxio Mantengo Tengo el ataque subido Nivel 16 el Luxio Supongo que es el que tiene más nivel Supongo no El 16 es el nivel máximo Luxio es el mejor que tiene No lo sé Golpe roca Vale aguantamos 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 Ha quedado un PS el Luxio Ha quedado un PS el Luxio Vamos con otro ladrón Super poción Estaba claro Locura entero Locura entero Igual ahora lo mato si le hago max damage Pero bueno Pero bueno Este cadabra está roto Este cadabra no es muy muy bueno Creo que es la evolución de Sandai Tierra siniestra Débil al No Débil al ladrón No, no, no Resiste Resiste al ladrón Vale Aquí sí va a ser momento de cambiar Aquí podría salir con Nidorino Hacerle doble patada Podría salir con Vidric No es ninguna broma Puedo salir con Vidric No tiene muy buena defensa física el Vidric Es cierto Aguanta neutral tipo tierra Enjambre Sube los ataques tipo bichos Y tiene poco PS Esa habilidad existe O es inventada No sé si es inventada esa habilidad Pero Tiene buena pinta Vamos con Vidric Vamos con Vidric Y le vamos a hacer una picadura Igual tiene una valla Y aprovechamos incluso Que no, pero Nivel 15 Ah, esto se pone interesante Oh Esta Esta me la ha comido La intimidación me la ha comido Le vamos a soltar una picadura Y después a las balas Le podemos hacer una ida y vuelta Sacar a Vidric Picadura Ni intimidación ni mierda Se va al carril Creo que no, pero bueno Ahora sí está el juego Ahora sí está el juego En un punto en el que puedo jugarlo Y puedo disfrutarlo Por favor, tío Ahora sí Ahora que estamos en nivel Ahora que estamos En igualdad de condiciones Hay cositas Hay cositas Hay cositas Vidril al 17 Y ya está Quiero aprender ataque furia Ataque mítico de Vidril Pero yo creo que no No me gusta No me gusta estos de De 2 a 5 Y encima no tienen 100 de precisión Si comencemos a Reverte Ya está Siente la catarsis Acabas de conseguir tu primera medalla Bueno, por ahí aparecerá ahora A mi izquierda Allí A ver si puedo apuntar bien Vale Allí A la izquierda En el medallero Arriba Allí Aparecerá Muy bien Tú ganas, valiente Ahí tenemos La primera medalla La medalla H Perfecto Con esta medalla Aparte de demostrar Que has sido capaz De ganar a un macho alfa Como yo Tendrás permiso Nuevos entrenador ¿De dónde está El siguiente gimnasio? Yo de ti me iría Para Sevilla Ahí mi amigo Becker Puede darte un buen combate Ahora si me disculpas He trabajar en mi próximo libro Pues eso, eso Trabaja Trabaja en tu próximo libro Diblete, chame Gracias Y nos vamos de aquí señores Hemos ganado nuestra primera medalla De gimnasio Lo que vamos a hacer Es ir rápidamente a curar Bueno, vamos a ir rápidamente a curar Y seguimos con la aventura Seguimos con la aventura Pues eso Yendo al sur Nos vamos a Andalucía, chicos Nos vamos a Andalucía ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Es por aquí ¡Hombre, Sofía! No me digas que hay combate contra Sofía Por favor No, no No hay combate contra Sofía Ah, Spectre, eres tú Pensaba que ya me hubieras adelantado ¿A ti también te ha costado vencer A ese líder de gimnasio? Pensaba que no tenía ninguna posibilidad Contra él Pero de repente Mi Pokémon empezó a esforzarse bastante No quería que se sintiera decepcionado Así que me puse la pila Y aquí estoy ¿Por qué me miras así? ¿Quieres un combate? Es un poco pesado, pero bueno Yo no he pedido nada a Sofía Vale, por lo menos he curado A ver, por lo menos estamos curados ¿Qué tiene Sofía? Pues tiene al Gozitel Que lo acabamos de ver El Gozitel, no La Gozorita, ¿no? Es Gozita, Gozorita Gozitel es el último Tiene a Gozorita Tendrá la segunda evolución Del de agua Y ambos Y un Pichy Y un Pichy Vale, para el Gozorita Perdón El Calabra lo destroza Pero es que yo creo que el Calabra También va a destrozar Pichy No, no Tiene 100 de precisión, ¿eh? Oye, que me ha hecho un ataque arena Y he fallado dos ataques Por favor, por favor, por favor Por favor, de verdad Por favor Qué tocada de huevos, hijo Qué tocada de huevos, ¿eh? Qué tocada de huevos Qué tocada de huevos Qué tocada de huevos el Pichy Qué tocada de huevos el Pichy Fluffy, aguántalo Venga, Fluffy El 4-0 El Fluffy Sé más lento si podés, hijo Vale, a ver Me está bien de vida Fluffy Para atacar después al otro Eh, pero ya me ha jodido, ¿eh? Ya me ha jodido porque Es que tiene el Gozorita Que es tipo psíquico Vidril de picadura No sé, le vamos a sacar ahora Por si acaso hubiese que Sacarlo ahí Con el último Porque vidril de una picadura Se ventila el Gozorita O se ventila tres Gozoritas Venga, hasta luego Hasta luego Chao, chao, chao Vale, joder Casi subo el 18 Gambarril Vale, Pokémon Gambar Yo dije que este era una Gambar No sé si lo dije Pero bueno, si no lo dije Evidentemente fue una Gambar Tiro con Vidril Tiro con Vidril Joder, me estoy quedando bloqueada ¿Por qué tiro con Vidril? Tiro con Vidril Porque El Fluffy no está a tope de vida No me gusta Y después a unas malas Y da y vuelta Y sale Fluffy ¡Picadura! Chupa vidas Hombre, la Gambar Sí, es casi un bicho Pero no me ha quitado mucho Picadura Vale, burbuja Una última picadura Y este Gambarril Se va al carrer ¡Gambarril, queridos amigos! ¡Al carrer! Ganamos el combate a Sofía Claro que sí No sé cuál era el máximo de Sofía El 16 He combatido con Vidril al 17 O sea, joder ¿Podría ganarme de confianza De mi equipo Si sigo perdiendo contra ti? A lo mejor no Creo que el profesor Félix No hizo una buena inversión Regalándome este Pokémon inicial Intentaré ir a por otro gimnasio Y si veo que no puedo con él Pasaré a los Pokémon Y volveré a casa Yo voy a acercarme a Valencia Pero el camino está cortado Luego el mapa de gimnasio Me voy a acercarme a estar en Sevilla A ver qué tal se nos da O sea, pues de Murcia a Sevilla Pues hay un camino largo Hay un tramo, ¿eh? Hay un tramo ahí largo No, no, no Lo que quiero es irme a curar Lo que quiero es irme a curar Que me iba a ir de aquí de Murcia Y hemos tenido combate aquí curioso Ok, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Ok Venga A ver, ¿tiene algún día el agua este? Probablemente sí, ¿no? Lleva mucho protector solar si vas al sur Sí, pega el sol, ¿eh? Pega el sol en Andalucía Cierto Ruta Andaluza Oriental Porque Andalucía es tan grande Que tiene dos rutas La oriental y la occidental Pues vamos a por el primer Pokémon de ruta Sí, ¿no? Vamos a ir con Fluffy Que tiene la onda trueno y tal ¿Qué saldrá? No lo sé ¿Habrá Pokémon Forma Iberia? No lo sé ¡Primer Pokémon de ruta! En Andalucía Un Bellsprout ¿Por qué un Bellsprout en Andalucía? No lo sé No lo sé Lo que se aclaró es que parece un Bellsprout normal y corriente Un Bellsprout normal y corriente Dudo que haya Big Tribble Big Tribble Andaluz No lo creo Eh, mira Yo creo que así se puede adaptar Un tipo planta no está mal, eh Un tipo planta no está mal Big Tribble es un Pokémon que no he tenido Yo creo que no he tenido nunca un Big Tribble ¿Dos? ¿Ves? Bellsprout atrapado Eh, ya veremos Pero probablemente le podemos hacer un juego con el equipo Lo que pasa es que es otro veneno Es otro veneno, tío Mucho veneno Mucho veneno De momento se va al PC Y en el PC se va a quedar Vale Este, este Es nuestro amigo el cazabichos, ¿no? Esto es un cazabicho, vaya Por cierto Eh, quítame ¿A qué le he dado? ¿Le he dado a usar? No, quitan, quitan, quitan Quita repartir experiencia Se lo vamos a dar en repartir experiencia Pues al Wizzle Que ahora mismo es el único que No ha tenido todavía ninguna evolución Le vamos a dar en repartir experiencia No, por favor, no Eh, ¿por qué no va? ¿Por qué va tan lento el menú? A ver, voy a ponerlo en velocidad rápida, por favor A ver si así Eh, dar Vale, vale, vale Gracias Eh Ya, es grande el Luravit este, eh Estoy acalorado de tanto variar olivos Uh, eso es en Jaén En Jaén, tío Jornalelo y Manolo Daba por hecho que ahora son cazabichos Pero ya veo que no Nivel 16 Oye, que el nivel 16 estaba ahora mismo El líder del gimnasio Esto no tiene ningún sentido Lo digo en serio, eh Nivel 16 estaba ahora mismo líder del gimnasio No tiene ningún sentido esto Que los de Ruta estén al mismo nivel Que el líder que acabo de vencer Hola Vale, venga Eh, no tenemos el Ascuas Que me acabo de dar cuenta No tenemos Ascuas No tengo nada volador O el picotazo de Nidorino Pero eso no me arroba Eh El Bidril con la picadura le meten a otro Pero Bidril ahora mismo Bidril ahora mismo está duro Bidril ahora mismo está duro La picadura Lo matamos a un golpe No la tiene Otra vez, pero Pues ahí vamos Bidril ahí fuera Nivel 17 Nivel 17 Qué barbaridad Bueno, sí, sí Mejor me echo una siesta Sí, sí, échate Échate una siesta A ver, por aquí Objeto Gultor Yes Ataque a Kiss 2 No sé si eso quiere decir Que tiene doble defecto Supongo que sí Tú quieres combatir, imagino Voy a pasar de ella de momento Esto, esto que es un Snorlax Es un tío que he dormido Increíble ¿Esto conecta a todo lo de antes? Vale, esto conecta a todo lo de antes Sí No llevo repelente, eh No llevo repelente Pues no sé A ver si me sale una forma Iberia o algo No Tú una forma Iberia no eres Nivel 14 los salvajes No se puede hacer nada con ellos Eh... Hola Ah Hay muchos siesteros por la zona No te cabréis con ellos Es imposible no coger sueño con este soletón Dicen que existe una flauta especial Capaz de interrumpir hasta la siesta más profunda La pobre flauta Aquí en lugar de ser Snorlax son siesteros Las siestas de los andaluces, eh Las siestas de los andaluces Ah... Si me toque a la derecha Si me toque a la derecha Nada, absolutamente nada Bellsprout No quiero saber nada de ti Ya he atrapado uno Hotwood Eh... No Estoy viendo un poco lo que sale, eh Es que no sé en qué rutas hay Pokémon de Iberia Va a intentar atraparlo Lo del Abra lo sabía porque había jugado O que había jugado, vaya Antes de iniciar la serie Mira Me estás pisando los terrenos ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Venga Hornalero Díaz Un Seidak Tiene un Seidak Y yo voy con mi Pokémon de tipo fuego Seidak al 16 Eh... Fluffy Fluffy de una Látigo, me bajo la defensa Anulación No me puedes anular nada No me he atacado Vale, patrono no Pero dos impactronos sí Confusión Golpe crítico Qué asco de críticos Con estos críticos me han hecho Por favor Qué barbaridad Lo de crítico Vale Los combates los paso rápido Porque no pasa Vale Si no son combates súper duros Tenemos un Ponita Y porque tarda un poquito la transición Visto la agua Asco eso No me quemes No me quemas Piso la agua Aguanta bien Otras cosas Piso la agua Vale Golpe crítico Vale Bien Hacemos nosotros uno Gracias Wizzle ¿Subes? Venga Sube el 17 Eso es No No se ha querido la evolución El Wizzle Pero Wizzle Puede que sea el 20 y pico 30 y pico Podría ser Solo tiene una evolución Esto es carretera No sé dónde lleva Hay otro camino por arriba No sé cuál es el principal Puede suponer que el de abajo Es el principal Oye, mira Los Sinks de Iberia ¿No? ¿Me das uno o qué? ¿Hola? ¿Me das uno? Hola Soy un ayudante del profesor Félix Me envió aquí para proseguir con sus trabajos de preservación de los Sinks Ya que está demasiado viejo ¿Qué pasa con los Sinks? Se trata de una rara especie íbera Un mamífero tipo tierra eléctrico Está emulando al lince ibérico, vale En el pasado fue cazado hasta la saciedad por muchos entrenadores desalmados Que vendían sus pelajes por sus propiedades conductoras El profesor Félix se dedicó buena parte de su vida a intentar preservar la especie Y aumentar su población Sin embargo, esta empresa está teniendo poco éxito No hemos sido capaces de repoblar la zona lo suficiente ¿Me ayudarías? Sí Me alegra hoy en eso Verás, necesito tres Luxe para mi población Es decir, la evolución de Sinks Los Sinks son incapaces de reproducirse hasta que no evolucionen Y yo soy incapaz de cuidar a los Pokémon hasta tal punto Si me trajeras tres Luxe te lo recompensaría enormemente Nota de creador Y quítales el repatriar experiencia antes de entregármelos Copón Vale, Eric Eh, lo tenemos en cuenta Los Sinks No me los puedo llevar, ¿no? Eh, a ver Si aquí hay Sinks Se me está hablando de los Sinks y de los Luxe Entiendo que Sinks sale salvaje Sale salvaje aquí Sinks Voy a ir por la hierba Quiero Sinks Claro, pero si me está diciendo que hay pocos, ¿no? Que están en extinción y tal Igual es que tiene poco ratio de aparición Vamos a probar, vamos a probar Vale, tres intentos Este, primero ha sido este Bellsprout Jigglypuff Jigglypuff Venga, un tercer Pokémon, tío Un Pokémon diferente a Jigglypuff y Jigglypuff O todo, vale El último, el último, el último Pikachu No, no, no No esperaba un Pikachu Bueno, nos vamos a ir No sé si aparece Sinks aquí Lo buscaré Hola Hay máquinas traga perras Y perras que tragan como máquinas No sé si lo dice por ella misma Yo eso no lo sé Yo eso no lo sé Johnny Inman Quiere luchar Hapini Hapini es normal No es algo, ¿no? Claro, no es algo Vale, mitad de la vida y retrocede Pues otra mitad de la vida y fuera Venga, chao ¿Me da experiencia Hapini? Chance sí, sí Blizzy también No está mal, eh Para ser un Hapini no está mal la experiencia Fluffy Tipo eléctrico Eficazos de parada Podemos ir con Cadabra y meterle una buena hostia Ladro Buena hostia Después a mí me atacan Y la electricidad estática Aparece una vez de cada cinco turnos Voy a intentar atacar otra vez Porque puedo hacerlo Porque tenemos salud suficiente Ha hecho carga El próximo golpe va a ser más duro Vale, golpeamos Vale, si no me hubiese paralizado lo mato A ver, ¿quién tiene buena defensa especial? 25, 26, 22, 34 Oye, vidril está topo No sé yo O vidril está completamente topo El trono me va a quitar Venga, dura, venga Venga, voy a correr fuera No, no No, no No es paralisis No No voy a ir a curar Me niego Soy cordobesa de los pies a la cabeza Muy bien, checa No me tuve que hacer Me niego a ir a curar Golpe roca Oye, hay M.O.S. en este juego No sé si hay M.O.S. Aquí me va a sacar a ver, esperado Lo sé yo ¿Qué pone ahí? Pone... Hay algo ahí de Jaén No sé qué será Ahora veremos Eh... Luravit o Nidorino Luravit o Nidorino Luravit Qué bochorno ¿No te meterías ahora mismo un buen salmorejo entre pecho y espalda? No me gusta el salmorejo No, lo siento Por el oro Paco quiere luchar Hoppip Y yo quitándole el ataque tipo fuego que teníamos Toma rocas Agua para la animación, eh Eh... No lo matamos Le bajamos velocidad ¿Qué me hace? Látigo cepa Debería aguantarlo bien, ¿no? Muy bien Eh... Pues otra Toma rocas Toma rocas Y Hoppip fuera Ok ¿Subimos ya al 17 o qué? Porque no he parado de encontrar Pokémon al 16 enfrente Y no subimos al 17 Ahí está, 17 Wizzel al 18 Venga, ahí va Y a esto me gusta más Persecución Sí Eh... Persecución es un sí Eh, le voy a quitar burbuja Le voy a quitar burbuja Y le ponemos persecución Skiplum Uf, seguimos tirándote rocas ahí en la cabeza Toma rocas Más de la mitad Más de la mitad Perfecto Bajamos velocidad Y me hace Paralizador Que tocado de huevos Tío, que tocado de huevos Con el paralizador Y la extensión estática De Fluffy de antes No te quedes paralizado Vale, venga Skiplum fuera Queda uno Queda uno ¿Qué es? ¿Qué es? Hoppip Algo, Fluffy El látigo Cepa No me debería quitar mucho No sé, que he quitado Sí que he quitado Nidorino ¿Tenemos algo para hacerle a este? Bueno, puede ser picotazo Picotazo y picotazo venenoso Vamos a combinar al Nidorino Que no me ha gustado ese golpe que me ha dado Golpe crítico Para variar Picotazo venenoso Madre de Dios El picotazo venenoso Está subido Está subido Y aquí el picotazo venenoso No es el que todos conocemos Vale, venga Me han sejado seco Como para no estar seco Con el calor que hace ¿No? Eso Bueno, lo saco aquí Golpe aéreo Vale, ¿quién puede? ¿Quién puede prender el golpe aéreo? Porque el golpe aéreo está bien Es un movimiento que nunca falle Nunca falla Y Nos da cositas Contra Contra algunos Le va a quitar el arañazo Al cadabra, por supuesto Fuerísimo Y al vidril Ahora lo veremos clarito Al vidril Al vidril Le entra bien también El golpe aéreo También te digo Me llega un poco tarde El golpe aéreo Que nos hemos comido ya Yo creo a todos los tipos plantas Le va a quitar la fortaleza Pero al vidril No me voy a poner a hacer fortalezas No El vidril es para pegar hostias Y Luravid Si nos ponemos tontos ¿Qué te puedo quitar? No, tío Nah, me gusta el set que tiene No le voy a poner golpe aéreo Aunque lo tenga en cadabra El vidril Yo creo que va bien Por cierto Terra temblor Voy a volver a comprobar De verdad No prende nadie a Terra temblor No prende nadie a Terra temblor Bueno Hola ¿Esta gente querrá luchar? Es que voy un poco tocado Voy a poner a Nidorino Vamos, espero que no quiera luchar Hola Nosotros protegemos el subsuelo de toda Iberia ¿Eres consciente de los peligros que acechan ahí abajo? Es desatranques Jaén Si alguna vez aparece una maneja que necesite un destranque ¿Destranque o desatranque? Es que yo no sé si ese vocab no existe, la verdad ¿A quién vas a llamar? Tía, tía, tía ¿Qué? Si escondemos algo un poco de un raro Entras en nuestro camión Trae un Nidoking Trae un Nidoking a nivel 100 y lo veremos Hostias Esta es la mítica, ¿no? La historia aquella de De que si llevabas un Nidoking al 100 Aparecía Miu En un camión en Ciudad Caramil Bueno Ten cuidado con los legionarios que merodean por el desierto Son muy duros Los legionarios Madre mía ¿Desierto o de tabernas? Oye, pero no me curáis Voy a tener que combatir contra esta antes de ir a curar Yo creo que ahí Ahí está ya el desierto La taberna Y yo creo que ahí vamos a curar Me la juego En principio, te déjame enseñarte el poder de la legión Espero que tengas un Pokémon que sea facilito Y que me dejes ir a curar rápido Legionario Félix quiere luchar Macho Llegado soberenoso Creo que contra el macho podemos, ¿eh? Me saca dos niveles Que saca dos niveles el macho Le he quitado muy poco con el picotazo de los 1 Le quito muy poco Eh, voy a tener que gastar pociones No envenenamos ni una, tío Estoy a golpe de crítico, no quiero morir Bien, ¿y el qué? Problema es que está paralizado Si es que el problema es que está paralizado Me he quitado 10 PS en 25 de defensa Si saco el Weasel somos más rápidos Pues aquí le queda otro Pokémon Que está el 18 el macho Porque es el primero que tiene Es decir, que los otros dos van a andar por ahí Me baja la defensa Bueno, por lo menos no me ha golpeado Y yo creo que tengo una pistola de agua Va a caer Sí, venga No tiene El macho no tiene ataque de prioridad Vale, pistola de agua Y yo no sé qué vamos a inventar ahora No sé qué vamos a inventar ahora No sé qué vamos a inventar ahora Tendría que haber curado Tendría que haber curado Poliwell Al 18 también Me parece una barbaridad Doble gofetón Vale, sabía que no me iba a matar De ningún golpe Sí, a ver si me vas a hacer 5 A ver si me vas a hacer 5 también Se ha paralizado Me ha hecho 3 No se ha paralizado Ninguna de los dos siguientes Después de paralizarse Me mata de otra Depende de cuántos golpes me haga Soy más rápidos Pero a ver si es porque está paralizado Lo mato Creo que se me ha quedado un PS Dale Ha caído Ha caído Estamos al límite Estamos al límite Ah, que no tiene más Que no tiene más Pensaba que tenía 3 Uff Vale No serás podemita, ¿no? No, no, tranquilo No soy podemita Vale Estamos mal Estamos muy mal Voy a guardar, ¿vale? Voy a guardar Y si me sale un combate Antes de poder curar Aguenta Vale, esto es una taberna ¿Me curas? Sí 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 Me curan Chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejar este episodio aquí El desierto de tabernas Al que acabamos de llegar Tendremos que atrapar un Pokémon por aquí Voy a investigar también lo del Sims Este de Iberia A ver si es que aparece en la ruta anterior Y no nos ha salido simplemente Para poder buscarlo para el siguiente episodio Y nada más, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Chao